Aquí me vuelan, me vuelan comentando desde mi habitación, ¿cómo estáis gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Vamos a abrir alfapacks, como siempre, estoy sudando como un pollo, como siempre Y, ojo, ojo, antes de nada porque tenemos un mini sorteo, ok, del señor Skill Que suele estar súper activo en los directos de Twitch Y bueno, ha decidido hacer un sorteo conmigo en colaboración, así que tenéis abajo un link, vale, que os va a llevar a una página de Gleam En la cual tenéis los requisitos que van a ser seguirme en Twitter, seguirme en Twitch, perdón, seguirla en Twitch Visitarme aquí en YouTube, visitarme en Instagram, seguidme en Instagram, vaya Y luego tenéis un bonus de entrar diariamente al sorteo Así que en vuestra mano queda la participación en el sorteo, recordad, la tenéis en la descripción ¿Qué se sortea? Importante, se sortea una cuenta de Rainbow Six para PC, vale Por si alguien no tiene de momento el juego en PC o tiene pensado, por ejemplo, pasarse a PC Pues podéis participar y si os toca, pues ya tendríais el juego en PC para, bueno, pues para cuando os paséis a PC Si no lo habéis pasado o si os habéis comprado recientemente en PC del juego o si queréis otra cuenta Para lo que sea, para vuestra mascota, para vuestro, yo que sé, para vuestra pareja, para lo que sea, ¿ok? Así que nada, vamos directamente una vez dicho eso a darle caña Ok, tenemos una semana de sorteo, así que dentro de una semana daremos al ganador Lo más seguro es que en directo, pero bueno, no os preocupéis que lo iré mencionando por redes sociales Así que, bueno, si participáis en el sorteo, pues seguidme en Twitter y Instagram Que hablaremos ahí de ello Bueno, ahí dicho eso, vamos a ir dando caña a los Alpha Packs Que luego siempre nos retrasamos bastante Esta cuenta Que, por cierto, tiene una sanción ahí estupenda Pero bueno, no sé, espero que no haya sido culpa mía al abrir la cuenta Esta cuenta del señor Felipe Nos dice lo siguiente, ¿vale? Que si podemos, bueno, si puedo mandarle un saludito al Team Oipanio ¿Vale? Que significa Rainbow en griego Ojo, cuidado, ¿eh? Y nada, pues un saludito ahí para el equipo Que por cierto me han mandado hasta el logo que tienen en equipo Está bien guapo, la verdad es que me gusta bastante Y nada, vamos allá Vamos a ver si le damos suerte Si le sacamos algún hielito negro Nuestro compañero ya es Platino 3 por aquí O sea, bastante bien Tiene bastante chapas Así que puede salir algo bastante interesante Bueno, espero, espero no haberla liado Vale, no, no, parece que no la he liado Vale, no, parece que no la he liado Ok, todo bien, todo bien, todo bien Todo bien de momento Un hielito negro que acaba de salir por aquí O sea, que todo estupendo Madre mía Hielo negro para la P90 Que además no tenía Vale, primer hielo negro Que cae por ahí Vamos a continuar Y vale, para la caveira Y nada, pues lo dicho Tenéis abajo, ¿vale? El link para participar en el sorteo Tenéis una semana Más o menos para participar Bueno, más o menos no Tenéis una semana Desde que veáis el vídeo Y daremos los ganadores Bueno, el ganador Posiblemente El miércoles o jueves De la semana que viene Ojo, legendario Porque yo ahora ya sabéis Que me voy de vacaciones esta semana Vale, ese hielo de marfil Que por cierto El otro día me mostraron Que hay unas skins nuevas Que te pueden tocar Así que Jejeje Y vamos a ver si nos salen Vale, continuamos De momento De momento Poca cosa, ¿eh? De momento Poca cosa Poca cosa Vale Continuamos, continuamos A ver Oye Acabas de topilla Bueno, un hielito negro Le hemos sacado de momento Que no está más Y aquí viene el segundo, ¿eh? Mira, punto Alforja para el MP7 Que sin más Ya lo habíamos visto Como tal Vamos a continuar por aquí Vale, este Es una skin La verdad es que Bastante fea No vamos A negarlo Común por aquí De momento Nada, ¿vale? Vamos a seguir dándole cañita Ay Común parafuce Común parafuce Vale, por aquí Mira cómo vibra esto, ¿eh? La virgen El chibi de pulse Cuando estaba calvo Oye, soy yo el único Yo es que creo Pensadlo Sobre todo los que lleváis Más tiempo jugando Pero yo estoy casi seguro De que pulse Antes era más calvo Estoy prácticamente seguro Tendría que buscar un vídeo ¿Vale? Habría que buscar ahí Un vídeo viejo De... No sé eso De hace... Ojo Uy... Está bonito ese, ¿eh? Un poco yankee Pero está bonito En... Eso, que habría que buscar Un vídeo de hace como Dos, tres años Y ver algún pulse Porque yo juraría Que es que ahora Tiene más pelo Y nadie dice nunca nada Pulse le crece el pelo No se rapa Cada temporada Estaría muy guapo Que cada temporada Le creciese el pelo Y que acabase Con un pelo afro Ahí, todo guapo En planopsis, ¿sabéis? En plan, estaría todo tremendo Corcho para Smoke Y seguimos Vale, de momento Bueno, un lloro negro La pena venta Que meh, ¿sabéis? Pero bueno No dejáis en un llorito negro La pena venta Que al final se usa Más para trolear Que para otra cosa Bueno, hay veces que Está bien, pero Es que la MP5 Nada como eres Como eres Como eres Parece que estoy invocando A Satanás Eh, pues bueno Mucho común, eh Mucho común Como el meme de mucho texto Pues mucho común Mucho común Vamos a continuar A ver si hay algo de suerte Por aquí Let's go Professional Vale, la escopeta Plus ultra De Jackal Mira Y también Amaru Vale, enfila por aquí La escopeta de Amaru Últimamente estoy pensando Si llevarla o no Porque antes había que llevarla Porque había que abrir Las trampillas Para usar el Garfield Y tal Pero es que ahora Como no hace falta No sé hasta qué punto Merece la pena Llevar la escopeta de Amaru Hombre, para abrir agujeros Y tal Siempre va bien Y generalmente Amaru Se le va a usar con la ligera Así que realmente Tienes muchas balas ¡Oh! Madre mía ¿Pero qué pasa? El de Gloria va a tocar Para todas las armas del FBI Va a ir con el camuflaje de Gloria Hasta China Vale, el pastel Ese es un camuflaje Me hace mucha gracia Hay mucha gente que me dice Que le encanta ese camu Y a mí no me gusta nada Me parece súper feo El color Por lo general A mí los colores pastel No me apasionan Y es que no sé Una legendaria Que sea un color pastel Que sí que es verdad Que no hay muchos en el juego Pero no sé Hay mucha gente que le gusta A mí No Vale, quimera aquí Para el Capcom Puñito americano Puñito americano Que le voy a dar yo A la Playstation Como no me toca aquí Un épico Vamos ¡Ay! Dios mío Los comunes Qué feos son Es que encima Están tocando comunes Feos Bueno, miento Han tocado unos uniformes Antes para el fuce Y tal Que estaban bien Que no he dicho nada Pero bueno Es que son uniformes comunes ¿Qué queréis que os diga? En plan Ojo Vale La cabeza de trampera Para la Frost Que no sé por qué Trampero Si es una chica Será trampera En todo caso Pero bueno No pasa nada Bueno Estoy asumiendo El género de Frost También yo Soy un desgraciado Mucho épico Poco hielo negro Mucho épico Parece mi cuenta esto Mucho épico No, miento Porque a mí me tocan Bastante hielo negro Pero mucho épico No había visto este camo nunca Pero a la ELA ¿Qué pasa? Que solo le ponen Camuflajes guays O cómo va la cosa Qué guapo No lo había visto nunca Había visto el otro El que era del conjunto Este punk Pero Qué cojones No había visto ese camuflaje nunca De la ELA Nunca, nunca, nunca Y mira que hemos abierto A Fabax Igual es alguno nuevo También la escopeta Épica para Frost Y para Melusi También, recordemos Que Melusi También tiene esa escopeta Madre mía Estoy sudando chicos A chorros, eh De verdad A ver si vuelve el frío Tengo unas ganas de jugar Con guantes de invierno Al ordenador Yo no puedo Con ello Chaquetilla por aquí Para la Arma que debería Algún día usar Oye, esta está guapa, eh Una pena que sea Para la pistola mala De los Espendas Pero está guay Pero épicos Épicos Vale, continuamos No le deben de quedar Tampoco Bueno, no sé Es que Bueno, yo creo que vamos A ver Nada, 17 O si, si le quedan aún Me da la sensación De que los Nosotros A veces los he abierto Más rápido Yo creo Este Está pensando mucho Hoy la Play, eh Play Deja de pensar Vamos Venga 4-2 Aquí Para Tachanka ¿Háis visto Qué pronunciación Tengo Rusa? ¿Pero no puede Estar da un minuto Para abrir Cada alfa pack? Ay, Dios mío Venga, épico Va Menos mal Que al menos Al menos Al menos Me das esto Let's go Hielo negro Para el termite Ya quisiera yo Tener puñetero Hielo negro Para el termite Verdad que es uno De los Personales Yo creo que es Es el atacante Que más uso Creo Según las estadísticas Del R6 Creo que es El atacante Que más uso O sea que yo quisiera yo tener ese hielo negro Qué suerte Bueno Bueno, el de Gloria Es que le ha tocado el de Gloria para todas las armas del FBI What the fuck Lo único bueno, que le ha tocado también el hielo negro Pero bueno, le ha tocado la puta Que le han tocado dos épicos para el Thermite Y al final uno de ellos no se va a usar Se va a quedar el hielo negro, pero bueno Not bad, seguimos exactamente Esporas para la escopeta del FBI Justo lo que estaba buscando Sí, sí, es justo el camuflaje Que yo quería que tocase Ahí está Vamos a continuar Vale, gracias A ver si de la FAPA que ese no se va a abrir nunca Bueno, todas las cabezas, ya lo tenía Digo, todas las cabezas para Tachanca, le van a tocar Me voy a ir con Tachanca que ya sabéis que dentro de poco Parpadeo, parpadeo, eh Para los que estéis en los directos, parpadeo, parpadeo Ya sabéis a lo que me refiero Guerra fría de Estados Unidos Camuflaje universal Pistola Deagle Y nada, de momento ni un santo legendario más Venga, va, va, va Uy, este está bonito, eh Me gusta más que el pastel, no te digo más Pero bueno, habrá que ponerse el pastel porque ya que es legendario Vale, campos de fresas No sé ni cómo se llamaba, no sé si se llamaba así La skin Oye, mucho común, eh No, creo que nos queda Creo que este es el último alfapack Si no he memorizado mal Vamos a ver si tenemos suerte Bueno, si carga Que yo no sé qué pasa hoy con la play Oop Ahí está, era el último Vale, pues vamos con otra cuenta Y continuamos por aquí con Crixus de Gob, vale Que nos trae nada más y nada menos que 205 alfapacks O sea, eh Crixus, estás Bombado, macho Yo creo que es la cuenta Y empezamos con el legendario Vale Eh, yo creo que es la cuenta Con más alfapack Bueno, y dos del mod de protocol Que no me ha dicho nada Pero Pues lo vamos a dejar Porque no me ha dicho nada Vale Que Bueno, imagino que si los ha dejado Será para que los abra La verdad es que Venga, si vamos a abrírselos Estoy un poco flipando en colores No, eh O sea Cómo puedes tener dos Madre mía Yo creo que es de las cuentas Con más alfapacks Que he visto acumulados De una atacada Bueno, creo que una vez Con un chico que tenía incluso más Pero bueno Ojo Cabeza de Leon Ok Y a ver que le toca por aquí Cabeza de Leon legendaria A ver si le toca la skin universal Que sería lo mejor Yo creo que es lo más valioso De todo el evento Y la cabeza de Capcom Ok Pues dos cabecitas Que se lleva por aquí Y vamos a continuar Por cierto Me decía por aquí El compañero A ver que lo tengo por aquí anotado Dice que Tu, 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 tu A ver Vale, cabeza de mute Eh Bueno, dice que Tiene un canal de Youtube Vale Igual que su nombre Crixus de Cog Ok Por si queréis Echar un vistacito Así que ahí lo tenéis Además es Platino 1 Y bueno Por aquí dice que También Si le puedo mandar A sus Bueno, saludos A sus hermanos Hondureños Así que Un saludo Por ahí Y Nada, nada, nada Y ya está Únicamente eso Vale, así que bueno Muchas gracias El señor La de IQ O sea, va a tener skins De todo tipo Y color Para todas las armas Y vamos Que quiera Vamos Un yedito negro Para la Ianna Frost Y Bag Además no lo tenía O sea que perfecto Primer hielo negro Que le toca para la pistola La 1911 Creo que es Oye, ¿por qué la P90 Sale más grande En los alfapacks? En plan Guay Guay ¿Por qué? Guay de guay No, guay de por qué ¿Por qué ocurre esto? Bueno, cabeza de Thermite Que está bastante interesante Vamos a ver por aquí Vale, de momento Cositas bastante E-Standards No, vamos a negarlo Pistolita por aquí Y bueno Es que ya No mencionaba Mucho más ¿No? Nuestro compañero Estoy mirando A ver si hay algo Uy Guapa Esta skin Lo he molado muchísimo Esta skin De la familia Yo creo que tampoco La había visto nunca De verdad Skins nuevas Aquí saliendo Duplicado Qué lástima Porque esa skin Está muy guay Si no la tuviese Se ha sido muy buena Otro Legendario Mamma mía ¿Esto es legendario? A ver, está bien Es un uniforme Que está interesante Pero no sé Legendario Bueno, sí A ver Al final También me sorprendo Yo en plan Esto es legendario Pero es que realmente Los comunes al final Son solo cambios de color En plan En la ropa Generalmente Y ya los profesionales Épicos y legendarios Son cambios en la ropa Como tal Labrada Que ya la tiene Esa está muy bonita La labrada Pero también es verdad Que está muy trillada Muy vista Hijo puta Perdón por mi vocabulario Pero Joder Me ha hecho la R4C Hielo negro Tío Qué suerte Dos hielos negros Y no hemos casi Ni empezado El pack opening Como tal Uy El canario Ya lo tenía A ver Ya no me fío De esta cuenta Esta cuenta Va cargadita De hielos negros Esta cuenta Va cargadita Joder Qué bueno Qué bueno Qué bueno Para la AS Es que Qué bueno Qué suerte Y luego Para la pistola De Backfrost Y Ana Ese fue Mi primer hielo negro En la nueva cuenta Que me tuve que crear Porque la otra Ya sabéis Que se fue A la mierda Vamos a continuar Madre tú Vale Para la Frost Eso está guay Venga Continuamos Ay no sé por qué En play tarda tanto En abrir los alfapack Qué rabia Ojalá fuese más rápido Vale Cíclope para Smoke Era smoke No sé si era smoke O mute Pues no me he dado cuenta Creo que era smoke Pero no estoy seguro Mira no puede ser Que tardes un minuto Para el alfapack Prácticamente Creo que es esto Ay madre Esperemos Esperemos Que bueno La play 5 Que yo ya sabéis Lo que os digo Los jugadores de consola Os digo siempre lo mismo La play 5 La xbox X O como se llame No Comprad un ordenador Que ahorráis un poquito más Y es que le da mil vueltas A cualquier consola Que pueda salir Madre mía Si vieseis un pack opening En pc Y uno en consola Es que vamos En la mitad de tiempo Te lo haces El de pc Porque va mucho más rápido Así que bueno Yo os recomiendo Que os replanteéis eso Si estáis pensando En comprar una consola De nueva generación De la próxima que va a salir Bastante bonito Para smoke Ya lo tiene Mirad también algún ordenador Que si soltáis un poquito más de pasta A lo mejor os compensa Vale Bueno no A lo mejor no Compensa Vale vamos Para allá Además Si esperáis A que salgan las consolas Seguramente Varias de las piezas De los ordenadores Se rebajen también Y os saldrá más baratito Vamos para allá Por cierto Abajo Que no lo he dicho Lo recuerdo Como siempre Tenéis el código de Airexpress Vale para que os salgan Con 4 pavos De descuento Las compras que hagáis Tiene que ser para cuentas nuevas O sea que tenéis que hacer una cuenta nueva En Airexpress Pero bueno Se tarda muy poco Os lo digo yo Que me he hecho un par Para hacer alguna compra Con el código Así que Oh El trenzado de caveira Me parece preciosa Esa skin La más bonita de caveira Yo creo de cabeza A ver si que lo he dicho Tienes ahí el código Un bacon Una lancha de bacon En serio de amuleto No lo había visto nunca Es de los skins también más bonitas Que hay en todo el juego Para el señor Maverick Una pena que sea Para el rifle semi Que os diré Es muy buen rifle Porque es muy buen rifle Ese del Maverick El problema es que tiene Muy pocas balas Es un arma con poquísimas balas Con lo cual No compensa Porque a poco que falles 3 o 4 balas Estás bastante bien jodido Porque no Vamos No te queda casi balas Para acabar con un enemigo Bonita cabeza para glass Por cierto Me necesitaba respirar No me da No haga ruido Vale Continuamos Mute Nada ¿Qué me está haciendo? Ahí A callar Vale Cabecita por aquí De blitz Ahí el móvil Haciendo ruidos Ruidos de móvil Continuamos Oye muchísimo épico Ya vale Ya vale de hielos negros Otro hielo negro Pero ¿Cómo puede ser esto así? Hielo negro Para la escopeta Del llave Y del bandit Y moraría que llevase a alguien más Esa escopeta Bueno El recluta Sí Pero alguien más Entendedme Sobre que alguno lo ha dicho ahí Viendo el vídeo El recluta Estará pensando Ya El recluta Pero Oh Esto Esta skin ¿Esta skin toca? Ahora estoy confundiendo Con la del Watch Dogs Uy Esa skin Uy Me tiene un poco rayado Y esa skin Creo que antes era de pago Uy No sé Me he rayado Igual soy yo Que me lo estoy inventando También puede ser Y la de toy Para caveira Capitao Y no mata Ahora Vale Esporas Para la 5.7 Al menos eso es para la pistola buena Pero claro O sea Si fuese una cuenta A nivel 80 Ok Pero es que nivel 283 Que le toquen unas esporas Pues ya va a ser como que no Vale En fila Para la Ivana Let's go Mazo mazo Alphapax Madre amor Hermoso Geotérmica Para Y finca Que siempre se me olvida También está ahí La pobre finca No vamos a ignorarla Venga Seguimos Y yo no sé cuántos Alphapax llevaremos Pero deben de quedarnos Unos 160 Aproximadamente Es que son muchos Alphapax Los que tenían esta cuenta Muchísimos Y quería abrir dos cuentas más O sea Va a ser un vídeo largo De Alphapax Ya os aviso Pero bueno A ver que va saliendo Yo creo que ahora voy a intentar Abrir dos cuentas más de Xbox O no sé Ahora veré Ahora veré Es que Tengo muchos emails De gente que me deja la cuenta Y también Por no haceros esperar infinito Lo que pasa es que claro Tampoco quiero hacer vídeos de una hora Con cada Cuatro cuentas Uy que bonito ¿no? Uy Esto está guapo ¿eh? Ah pues ya sé cuál es Coño Es que está el brillo bajo Y no lo veía bien Vale es muy viejo Pero está guapo Esta skin está muy guapa Nunca la tuve Nunca en mi vida Ni en la cuenta de Play Ni en la de Xbox Ni en la cuenta antigua mía de PC Ni en la de ahora de PC He tenido esa skin Me parece Súper bonita Avalancha Para Book Vale por aquí Es con Rain Para Dog Pero de hecho Esa skin de Jager Es como una skin Que en el año 3 Y en el año 2 Lo tenía todo el mundo Y yo no Nunca la he tenido Otra vez como la suerte Venga seguimos Ya podrías compartir Bueno ya me ha hecho Que pudieses acumular duplicados Y rotarlos entre cuentas Pues entonces se perdería dinero Nada ¿no? Olvidad Molaría pero no va a ser Pusto Y para la ligera A ver si me toca a mí Alguna skin guapa Para la ligera esa Que últimamente estoy jugando Bastante con Fuce Fuera bromas En los puntos que se puede jugar Con Fuce lo estoy trayendo Porque con las 4 cargas La verdad es que limpia Que da gusto Que guapa esa gorra Para el Fuce Hace esa función de Jager Que bueno ya Ya os contaré cosas De Jager Que os van a Os van a disgustar Z para aquí Vamos a continuar Madre mía Metalizado para el Blackbird Una skin también Muy vieja esa Oye Tenía como 48.000 chapas Y ahora tiene 62.000 Anda que bonita Esta pistola Una pena que no la use nadie Porque es que Yo esa pistola Lo diré siempre Esa pistola Está en unos personajes En los cuales Es ridículo Llevar esa pistola Teniéndole la escopeta Porque todos tienen Una escopetilla El Oryx Tiene una pistola Escopeta Pero para el caso Es lo mismo Lo cual veo Ridículo Además Oryx La necesita para abrirse Las trampillas Es que no sé Sería bien que Oryx Si corriese por encima De una trampilla La rompiese O algo así O tuviese algún botón Para pegar O si pegase un puñetazo En una trampilla Que la rompiese O algo Para por lo menos Poder llevar la pistola No sé Me molaría que implementasen Algo así en Oryx Que las trampillas Las pudiese romper Con los puños O con la cabeza O algo Porque así Podría por lo menos Llevar una secundaria Que no fuese una escopeta Digo yo Creí que iba a un épico Pero no era un épico Vamos Let's go Me encanta Porque puedo ver Los alfapacks O bien aquí O bien aquí Tengo doble pantalla Voy a mirar para acá Que estará más cerca Del micro ¡Ojo! Ya lo había tocado ¡No! Creí que era para Otros personajes ¡Oh! Un lucky Creí que era la pistola De los FBI De... La otra La mala De los FBI ¡Qué mala suerte Mi pana! Le ha tocado duplicado El hielo negro ¡Joder! Viene que le podía haber tocado Un hielo negro Para el revólver Por ejemplo Pero no Vale, precioso La de... ¡Joder! Esa skin está preciosa La de cartón Para Melusi Y... Y Lesion Y... ¡Joder! La skin de Chaos Para Ela ¡Joder! Le están tocando Unas pedazos de cosas Que envidia Pero claro También son muchos alfapacks Mucho tiempo ahorrando Tantos alfapacks Neblina Urbana El camuflaje Yo creo De ropa más bonito Para Jackal Que hay actualmente Vale Frost Por aquí Vamos a continuar Vamos a sacar Por aquí Otro común Jagger Ok Venga nada Comunes 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 No sé manejar El recoil Oye Ese está guay Me lo estoy dudando Entre ese O el anterior No sé manejar El recoil De la SMG Pues aprendes Si no sabéis manejar El recoil De la SMG11 Que lo he explicado En algunos vídeos Recordad jugarla A ráfagas Las tenéis que hacer Vosotros Porque no tiene modo Ráfagas Con flash hider Con... Como en español No sé cómo es No sé qué De fogonazo Debe ser Es que no sé Como tengo el juego En inglés No me sé El nombre De los accesorios En español Flash hider Que debe ser algo así Como... Sí, algo de fogonazo Supresor de fogonazo No sé cómo lo pondría En español Pero bueno Si ponéis ese accesorio Y jugáis a ráfagas La SMG Se maneja Muy bien Muy muy bien Vamos En mis directos Me veis usar la SMG Que yo No es que sea El mejor jugador del mundo Ya sabéis En este juego De hecho me considero Un tío bastante normal Jugando a este juego Pero... Pero cuando cojo la SMG La verdad es que Hago buenas kills En plan generalmente Acierto Y mato y tal O sea que De hecho cuando fallo No suele ser por recoil Suele ser porque soy bizco O sea que... Que no hay excusa Se puede aprender Y yo también era una persona Que no cogía la SMG Ni con un palo ¿Vale? La cabeza de ciego para pulse De hecho yo creo que antiguamente No usaba las escopetas Tampoco de los SAS Y rápidamente me acostumbré a ella Chaquetilla Para las escopetas de Amaru Mira Y Shackal Y otro hielo negro Por aquí Uy... Para Jager Que también está bonita Pero sin más Tampoco veo un camuflaje Que sea especialmente... Oye ahí parece que está más viejo El bandit En plan Parece que le pone años Esa skin 70.000 chapas Se va a poder comprar bastantes cositas Del evento de Mute Vamos yo es que es... A mí por ejemplo El evento de Mute Protocol Que estará en marcha Madre mía Pero cuántas skins para el Jager Va a tener este chico Te están tocando todas Las épicas del Jager Que el evento Las skins no me gustan mucho No vamos a negarlo Pero bueno En directo Ya estáis viendo Que me estoy comprando Las skins Básicamente Porque bueno Uy guapa Esta está preciosa Esta me gusta un montón Porque bueno Al final son skins exclusivas Que nunca más van a volver a salir Y bueno Pues ahí las tienes En plan de recuerdo Yo es que soy muy idiógenes Con los juegos Entonces me gusta mucho Acumular skins únicas Y cosas así Soy muy de desarrollo Por eso me jode tanto Haber perdido tantas cuentas Pero bueno Una vez llorado un poco Continuamos Venga dame un legendario Va No quiero un hielo negro Quiero un legendario Por favor Pues nada Profesional Oh La mejor skin para Monty Fuera coñas Esta es la mejor skin Es con la que más te puedes camuflar Y te camuflas Lo digo yo Me juego con un chico En directos Con el señor Capricornio Que usa Montagne un montón Y lleva esa skin Y bastantes veces Ha pasado disimulado Con el Monty En plan que no le ven Se queda pegado a las paredes Y no la encuentran De verdad os lo digo Sigilo de Marfil Creo que le había tocado también La de Toy En esta cuenta Vale vamos a abrir otro Voy a ver cuantos alfapacks Le quedan Ya por curiosidad No por Madre mía Es que llevamos la mitad Prácticamente Vale continuamos Profesional por aquí Get calm And return fire Y ojo Uy Oye de todas formas Me da la sensación Que han tocado Tres hielos Le han tocado El hielo negro de la pistola De la escopeta Y yo ya me lo he repetido Le están tocando Pocos hielos negros Para Para tanto alfapack O sea Pensad que En la primera cuenta Hemos abierto 60 alfapacks Y han tocado 2 O sea que Podría haberlo tocado Uno más Por lo menos Yo creo Está teniendo En ese aspecto Mala suerte Diría yo Vale El tanque además Es el amorito Que me hace gusta El coreano No sé por qué Bueno Es que a mi primo Le gustan mucho los tanques Entonces Yo es que El tema tanques Eso y coches Yo tengo un coche En mi casa Que funciona Y una moto Que está muy guay Y ya está No quiero más Y no sé Ni sumar No sé si se le la marcas Pero No soy una persona Muy fanática Del mundo del motor Ni del mundo De los vehículos En general No es algo que me apasione En plan Me gusta verlo Pero sin más Profesional por aquí Vale La cabeza azul Ese está guay Para las Ese está guay Guay 75.000 chapas Con la tontería Y un legendario Por aquí Para la Mousy Para Ivana Tifón metálico Bastante guay Magdalena Continuamos Por aquí Vale White noise Para Tachankita Sin más Bueno Para Tachanka Lo que digo siempre Al principio O sea Ahora cuando tocan cosas Para Tachanka Es como Me Pero cuando salga Tachanka Cuando salga Tachanka Pues Vamos viendo Va a estar chetao Madre mía Es que Tachanka Va a estar chetadísimo Pero cheta Y que ganas tengo Es que va a ser un rework Se les ha ido de las manos El rework Tachanka Veremos a ver Veremos a ver Porque no sé Pero lo tienen que equilibrar Porque no puede ser Que sea el mejor agente del juego Seguramente hagan alguna cosita Para que esté equilibrado Pero ojo Cuando lo presentaron Ojo Igual lo presentaron Como muy a lo bestia Igual lo presentaron Como muy a lo bestia Y luego lo nerfean Pero porque es el meme Al final Ubisoft sabe que Tachanka Es un personaje muy querido Wisteria Este está muy guay Hacía mucho que no veía Esa skin La tenía en mi cuenta antigua Ya no De hielo blanco Para La MP5 Y continuamos Continuamos por aquí En el momento Nada Nada útil Nada útil Vale Wild noise Para montaña Montaña Épico por aquí Epicardo Vale Yo creo De las skins Hay más bonitas Bueno es que Para Valkyria Hay un mazo de skins bonitas De hecho Bueno ahora Porque tengo el élite Pero es un élite Que yo Fui muy reacio A comprar Porque Porque joder Es que Valkyria Tiene skins preciosas Igual que Frost Entonces me daba Un poco de apuro Igual que Slade Y Smoke Pero al final Bueno el élite de Smoke Es que está muy guay Un élite de Smoke Que por cierto Cuando salió Muy odiado Plan como Joder tal Es que Porque todo el mundo Quería el de la peste negra De Fanart que había Pero joder A mi Ahora que ya se ha pasado Un poco el hate Me parece un pedazo de élite Mola mucho Este que ya lo había tocado Duplicado Bueno el de Smoke El de Bandit Me parece uno de los más bonitos En defensa El de Elad Ya sabéis que es mi favorito Yo que sé En ataque me gusta mucho El de Glass Me gusta mucho El de Glass Y me gusta mucho El de Glass El de Blackbird también está guay También sencillito Pero muy mola Vale Un Glass Estilo Chibi Vamos por aquí Vale Un poco Para Castle Está guay Todos los camuflajes Que sean negros Siempre es bueno Para camuflar Para mimetizar Al personaje en Rankeds Por aquí Común Vale Nitro Para Termita Uy Por fin Por fin Te hacía mucho Que no veíamos What the fuck No había visto nunca Esta cabeza De Leco Que guay No había visto nunca Esa cabeza En plan De que tocas en Alpha Pax Que guay Está muy morón ¿No? Mola 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 Blu Tor Vale Hay cosas que le están tocando Para el Jägger En esta cuenta Este chico Pero exagerado Vale Red Crown Para Bandit Opa Vale Así se llama Se llama La skin No es que Me haya dado Un Un lapsus No es que me haya dado Una embolia Es que es Lo ponía Lo ponía Lo podéis leer Podéis echar el vídeo Para atrás Le dais así Con la flechita Del teclado Para atrás Y ahí lo tenéis Vale Red Crown Para IQ No deben de quedar Muchas 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 más Alfa Pax ¿Sabes? Muchos más Alfa Pax Vamos a ver Bueno Deben de quedar Unos 50 Mira Este es universal Y es bien bonito Mira Casi Casi Madre mía Tengo Tengo el timing Cogido En esto De los alfa Pax Vale Continuamos Breakbait Para Bandit O Blitz No era Blitz Será Blitz Para Frost Por aquí Seguimos 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 Vamos Vale Thermite Ahora no sé Si voy a Voy a abrir Las cuentas De Otro hielo negro Y ahora Por lo menos Están tocando Pedazos de hielos negros Hielito negro Para el Thermite También Para el Thermite Para las Le están tocando Pedazos de hielos negros En plan O sea Yo con esos dos hielos negros Ya me doy con un canto en los dientes Como mucho de la MP7 de Bandit Porque Ojo Ojo cuidado Que son cachos hielos negros Ese está duplicado Que ya nos ha tocado De hecho antes El sacacorchos Para Bueno Siempre viene bien Si tienes alguna botella Con un corcho Para poder sacarlo Está bien De amuleto En plan Es útil Es como una navaja suiza Es útil Vale Continuamos Culebra de árbol Culea Culea de árbol Vale En fila En fila Es como estoy abriendo Estos alfapacks Uno detrás del otro Pum 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 Sin dejar aquí Vamos Ni un respiro Venga Se viene otro hielito negro Un pato Un pato difus Madre mía El chiste Uy El chiste Uy El chiste Pati difus Madre amor hermoso Bueno Vamos a continuar Es que es como Solomeo paredes O sea Ya está bien Let's go Venga por aquí Profesional Vale Fuce Todo bien Continuamos Blanco Vale Termita Quimera Termita por aquí Profesional Sin miedo ahí Para Vigil Venga Continuamos Continuamos Doc Uy Está guay Ese uniforme Del Doc En plan Si no tienes otro Y tal Molón Otro Épico Pero ese Estaba guay A mi los uniformes Así como realistas Digamos Son los que más me gustan Y si tiran por un color Marrón De desierto O un color urubano El rollo blanco Negro Y tal Me gustan mucho Me gustan mucho Ese estilo de skins Más que las azules Bueno las azules No están mal Tampoco Pero más que las rojas Las azules Las No sé En plan Las verdes No gustan más Uy que bonito Ya lo tiene Ya lo tiene Un look Y me ha tenido 86.000 chapas Esos que se le están repitiendo Muchas cosas Y eso No nos gusta No nos gusta No nos gusta ¿Qué cantidad de objetos Habrá en los alfapacks? ¿Lo habéis pensado alguna vez? En plan ¿Cuántas skins te pueden tocar? O sea ¿Cuánto hay? Que hay 400 objetos Que te pueden tocar en alfapacks A lo mejor En plan Es que tiene que haber muchas cosas La verdad es que esto Esto fue una de las mejores actualizaciones Que tuvo Rengo Porque para quien ande un poco Metido hace poco en el juego Antiguamente no existían los alfapacks Fue una actualización que metieron Y la leche La metieron hace ya mucho Si que es verdad Pero la leche de actualización Porque le da ahí una miguilla Antes tú jugabas partidas Y ya está Y sin más Pero es que ahora juegas Y también juegas por un alfapack Y mola Mola bastante Bueno Habría que tocasen de una forma Un poco más a menudo Digamos Porque encima hay un mazo de cosas Y te toca mucho común Deberían subir quizás un poco El porcentaje O O no sé Hacer la ruleta menos tocha Pero bueno Yo creo que cabe No está mal O por lo menos A los que tengan el Season Pass Deberían darles más porcentaje Un poco más Es que dan muy poquito Pero el Season Pass Yo daría el doble De lo que dan ahora Porque Es la gracia Ya que has pagado el Season Pass Que por lo menos te toquen muchas cositas Vamos para acá Vale Gloria Para la 5.7 La mejor pistola Ya sabéis Y Uy Ya se han acabado Y el pastelito Ah no Ah no He de tocar algo Se le ha ido la olla Que le quedan 14 Le decía yo Se me han acabado un poquito rápido Me faltan así como 10 Uy Falangue Para Blitz Poco rara esa cabeza No me suena haberla visto Parece que Le han metido la cabeza a la lavadora O algo Un poco extraño Vale Continuamos Venga En esos 14 Tiene que tocar algo Vamos 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 Vale Bien Por lo menos Vale Bien Venga Por lo menos Ya no está mal Es un épico Para 14 alfa packs Not bad Eso está guay Una pena que solo valga Para la pistola de Thatcher Que ya hablaremos de Thatcher Quimera para Twitch Vale Quimera para Ivana ¿Veis? El uniforme de Quimera A mí sin más No es un uniforme Que me apasione Esta está muy guay La dejona del arco Para Twitch Está muy guay Qué suerte Esta está muy chula Para Twitch Esa y la de la gorra Son de las skins Que más mola O la de la coleta También están súper guay Para Twitch La verdad es que hay cabezas Bastante guays Lo que pasa es que hay tantas Que te toquen las moronas Es complicado Pero a nuestro compañero Le ha tocado una de las moronas La de la cota de Maya Un amuleto que todo el mundo quiere Los del estilo sanguíneo O sea Este sanguíneo No me sale la palabra Pero bueno Me entendéis ¿No? Vale Velvet Show Vamos 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 Por cierto Estoy pensando ahora que tengo la play instalada Que me voy a instalar el False guy Para jugarlo en directo algún día Que puede estar Divertido Venga Común por aquí Y ya está Vale Pues vamos con otra cuenta Y continuamos por aquí Con la cuenta Del señor Yes Ng Madre mía Hoy es la fiesta del platino La fiesta del platino Vamos para allá A darle cañita Y empezamos con un legendioso Bueno pues Iba a decir Madre mía Iba a decir para la Rafika ¿Sabes? Como si estuviésemos jugando aquí Al Modern Warfare 2 ¿Quién se acordará de la Rafika Al Modern Warfare 2? Seguro que hay alguien Que se acuerda por ahí Vamos para allá Vamos para acá Estamos por cierto En Xbox Camuflaje universal Para la AUG De... Bueno Es universal Que AUG Ni que hostias Oye pero Bueno ¿Qué pasa aquí? ¿Todo épico? Bueno O sea Están bastante bien Son camuflajes épicos Que están molones Así que Let's go Voy a intentar darle Máhuete rápido Vamos a intentar pararnos Lo mínimo posible Básicamente porque Porque ojo Porque tenemos aquí Muchas cuentas hoy Muchos alfapacks Y muchísimos camuflajes Y muchísimas skins O sea que Let's go Eh... De momento Cero hielo negros Y eso que han tocado Pues lo he dicho Bastantes cositas guays Pero bueno No ha podido ser Hielito negro No ha podido ser No pasa nada Será Será por oportunidades Que nos otorgará la vida Vamos aquí Eh... Olas Olas Es que de verdad Olas Kamehameha Esporas Es que Es que Camuflajes más Feos De verdad Siempre lo diré Son feos Feos ¿Ves? Porque se llama Pablo ¿Qué cojones? Ciencia oscura Vale Por aquí Profesional MP5 Libertad O duplicado Esa está bonita Esa MP5 mola Está muy bien bonita Universal por aquí De Francia Vamos a continuar Tiene también 6 alfapacks De... Ahí está Esporas No falla Tiene también 6 alfapacks Del evento De mucho protocol Pero... Oye que a ver si lo activan ya Bueno no Estoy subiendo esto Es que lo estoy grabando Vamos Que lo voy a publicar Oh que guay Que bonito Está guay eh Oh mola mazo eh Está frost Mola 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 Con la skin que le ha tocado Vaya Vaya Uy la Diana También hacía mucho Que no veía esa skin eh Parece que ahora están tocando skins antiguas Que yo hacía tiempo que no veía Parece que están como Bueno no sé Es que yo imagino que con cada actualización Incluso con la de mute protocol Tocarán el contenido De los alfapacks un poco Los rotarán y tal Es que hay muchas skins Y muchas cositas Creo que está diciendo Que estoy grabando este vídeo Pues hoy es domingo creo Lo publicaré el día siguiente No sé si el día siguiente Ya estará mute protocol activado Es bastante probable Pero bueno Ya sabes que lo han desactivado Yo casi no lo he probado O sea porque estaba fuera Cuando lo activaron Así que Bueno a ver si A ver si lo arreglan Que mala suerte Pues bueno Dijeron que iban a alargar el evento Que no nos preocupásemos Y menos mal Porque yo no me he sacado Ni el alfapack gratuito Quedaban con el uvplay este Desierto de Arabia Para la Twitch Uy para la Twitch Para la Ela Ya no sé lo que digo bro Algún conflaje más Para la Desert Eagle Que no me haya tocado ya Por favor De Nock Y de Valkyria Y de Blackbird Seguimos Vale Me da la diferencia A la velocidad que se abren Los alfapacks en Xbox A como se abren en Play Eso que os digo Yo no sé No sé Porque realmente Bueno si realmente Tengo entendido Que Xbox tiene peor hardware Que Play Uy esto está muy bonito A nivel Ya no me acuerdo Porque de esto Ya hace mucho De esta guerra de consolas Pero juraría que Playstation Tenía mejor hardware Pero claro También es verdad Que cuando salió Xbox Era un poco patata Pero a medida que pasaron los años Como que Play Se fue quedando atrás Y que Xbox Fue metiendo actualizaciones En su consola Y ahora la Xbox Va como un tiro La verdad Antiguamente iba muy mal Las cosas como son Yo cuando me compré la Xbox Dije tú vaya puta mierda Pero Universal verde Pero ahora que ha avanzado Y tal Creo que la Xbox Ha quedado bastante por encima Bueno bastante no Pero ha quedado por encima De la Pio Station Hablando obviamente De términos De velocidad De la consola Vamos a ver Os sobra toda pastilla El tío ¿Por qué les toca el R? O sea es que me alegro por ellos Pero ¿Por qué a mí no me toca? ¿Por qué le toca ¿Por qué le toca a todo el mundo Menos a mí? ¿Pero cuántas R4C? ¿Tres? No lo sé Ya se me ha olvidado Pero creo que van tres R4Cs Con hielo negro Pero bueno Está bien ¿no? Hola Qué guapo ¿no? Hola Qué guapo Madre mía Están tocando Y skins super randoms Tres R4Cs Madre mía Madre mía La suerte La suerte De la gente Aquí vale Venga Vamos a continuar Yo creo que vamos a abrir Como está yendo bastante rápido Creo que vamos a abrir Otra cuenta más Lleva la gorra Del Arseni Qué guapa está esa gorra Del eco La verdad Que sí Venga Seguimos A ver por aquí Vale Glass De color azul Pues vamos a abrir esta cuenta Yo creo que vamos a abrir Una más Y ya con eso Yo creo que hasta la semana que viene Que no grabé otro Vídeo de Arzopax Sabéis que intentamos hacer Uno por semana Aproximadamente Con las cuentas que me dais También depende un poco de vosotros La cabeza sale el Thermite Que también es semi nueva Y es un poco extraña No es fea Pero es Bueno es que es una cosa rara Es un No sé Para el pack Para el pack pingüino este Del Battle Pass Continuamos por aquí Vale Bonito L85 ¿No? De común De esas guays Ivana por aquí Oye me gusta mucho el camuflaje Que le ha tocado Del rifle de Ivana La verdad es que no No me lo esperaba No me lo esperaba Ojo Ojo Que lleva el smoke rosa Vaya pinta Ay dios Salvación antibalas Tachanka ya es antibalas Podrían hacer Moraría mazo Quizás en un evento Enfocado a Tachanka Todos contra Tachanka Y que Tachanka tuviese No sé 900 de vida En lugar de 100 O alguna medida así En plan Y que sea un 9 contra 1 Moraría mazo Algún evento así Eso estaría guay Todos contra todos Moraría mazo En Rainbow Eh un todos contra todos De un evento En plan Mapa de yo que sé Un mapa grande Villa Que cada uno aparezca Dentro no se puede salir a la calle Solo dentro del edificio Que cada uno aparezca Que sean 5 o 10 defensores Y venga a matarse Moraría mazo De fuego ahí Para el back Algo así Los desajes claro Quien campea Habría que verlo eh Pero algo así Analizado Estaría guay Vale Termita por aquí El espelto en trifles No había visto ese amuleto Bueno Ahí está Experto en trifles Venga Otro hielo negro Hielo negro Se lo juro Uy Hueco para Rook No está mal No está mal Otro por ahí Madre mía Los épicos Mi pana La cabeza de corcho Para el mute La verdad es que la de corcho A mí no me gusta mucho Me parece Tío O sea Ya basta ¿Por qué ¿Por qué está pasando esto hoy? ¿Por qué les están tocando Los mejores hielos negros A las skins A las cuentas Que estoy abriendo hoy? ¿Pero puede alguien explicar? ¿Pero habéis visto La de hielos negros Que han salido hoy? Bueno También es que hemos abierto Como 400 alfapacks ¿No? Pero Pero veinte Uno de eso En plan Joder Que le están tocando Es que no están tocando Hielos negros Pues eso Para el 5.7 Para el revólver No está tocando El hielo negro De la mp5 No está tocando El hielo negro De agárrate Y no te menees Mi pana O sea Qué suerte Tío Qué suerte De verdad Qué suerte Anda Toca el índalo Qué gracioso El índalo Para la gente Sobre todo de latinoamérica Es un Es un símbolo De una zona De una provincia De Bueno De una común De una zona De España O sea Que es Es un amuleto Así como Como de espallita O sea Que not bad Not bad No sabía que tocas el índalo Ahora los alfapacks Está guay Vamos a Almería Estarán todos los de Uy Almería Perdón De Andalucía Estarán todos los andaluces Diciendo que Eh Qué guapo A ver si les toca No Let's go Joder macho Ya vale Ya vale Ya vale Pero tío Pero es que les tocan Los mejores hielos negros El hielo negro Para las escopetas De los Sash Qué guapo está Joder Tío Qué suerte Me alegro mucho Por ellos Pero no estoy Pero Ah ¿Por qué no me tocan a mí? Envidia Tío Envidia sana Qué mal Tío Venga let's go Pulse red cloud Increíble camuflaje Me has dejado Me has dejado de piedra Pati difuso Es que me voy a ir Es que es mejor O sea Por favor Por favore O sea No puede ser El hielo negro para el AK Para el nuevo Es que no tío Que no Pero si es que Les están tocando Todos los hielos negros Vead Qué suerte tienen Esa es la última Vamos a cambiar de cuenta Antes de que llore Vale Y última cuenta Por aquí El señor El tiburón De Jesús 71 FAPAX Que vamos Pula Ese es el de Mute Vamos a dejárselo Porque yo no sé Es que no sé También es verdad Que estoy abriendo las cuentas Pero bueno Que las abran ellos Que tampoco nos perdemos mucho No sabemos perfectamente Lo que puede tocar En el evento Bueno Cabeza por ahí de Mute Legendaria por aquí Y let's go Cabeza de Yakar Por aquí nos decía Que si le puedo mandar un saludo a él Pues a Jesús Pues un saludito a Jesús Muchas gracias por la cuenta El unicornio Let's go Y dentro de lo que cabe Es un amuleto Guay Y a su amigo El bomba Pues un saludito para él Uh El tiro barroco Para el Ibi Así que nada Saludos desde México Pues saludos para allá Para México Para todos mis Mi people de México Muchas gracias ahí Por estar siempre apoyando As always Bros Y let's go Cabeza por ahí ¿Qué pasa? Que empezamos como abriendo Siempre un montón de épicos En estas cuentas Fíjate O sea No hemos empezado con comunes Yo creo que ninguna Oh guapa Me encanta esa cabeza de Jim Mira que yo tengo la del evento Del Mute Protocol Pero si me tocase esa cabeza Le mandaba tomar por saco La cabeza de la Jim Metálica Y ponía así Ciencia oscura Ahí que va Y vamos a continuar Vale por aquí Oye me he dado cuenta No toca ¿Sabéis que bundle? Es que me gusta mucho ese bundle El bundle de ¿Qué pasa? Hay tanques Fulgones de policías Motos Coches Les ha dado a los de Will Por meter amuletos Es que hay un montón de amuletos Ahí como que nunca tocan Y cosas que Que joder Que van tocando Y dices anda Existe El lado Que No sé que se estaba diciendo Así que Estaría guay que tocase Creo que no toca La cabeza de Smoke Que va como con una palestina Y tal Que va como del desierto Y además como tiene un uniforme Del desierto Tremendo ese bundle De Smoke Mola Muchísimo Back por aquí Y continuamos Vale por aquí Legendioso de nuevo Tío Mala suerte Un lucky por aquí Otro legendioso Vámonos Contratista Brad Blatter Nice Eso está muy guay Vale Doc Chibi por acá Continuamos Común por aquí La garra salvaje El amuleto Que estaba buscando Era el amuleto Que deseaba Ahora mismo En mi vida O sea Eso es lo que yo quería No quería otra cosa Vale Continuamos Eco Venga Seguimos 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 Por aquí Venga Tienen que salir Delitos negros Que hoy estamos de racha Hoy estamos de racha De hielos negros Hoy estamos De buena racha Ay Ay Duplicado No Que ese hielo negro También está súper Vale Súper prestigioso Que un lucky Oh Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada En peores En peores circunstancias Hemos estado En peores circunstancias No hay problema Cabecita por ahí Para la Doca Heavy Doca Heavy Que ya sabéis Que dentro de poco Recibirá su élite O eso se filtró por ahí Es que tiene un uniforme Del Season Pass En plan O sea Del Season Pass Tiene la cabeza Si El Season Pass Bueno Tiene un uniforme de Doca Muy guay No creo que quiera Ninguno que le toque Anda Inflexible para el Eco Interesante Bonita skin Creo que va No, no va a juego Con la de Que lleva así como de Diablo Hay otra skin Que nos tocó en el anterior Abriendo Alpha Packs Que juraría que iba Iba a juego No sé Abro tantos Alpha Packs Que ya no Red Crow Por aquí para la Eco Vamos Let's go Vale El Molokai Otra skin Que Venga Le tiene que tocar Le ha tocado un hielo negro Muy bueno Una pena que haya sido duplicado Pero le tiene que tocar Otro hielo negro bueno O sea Por Por ya Por la racha De la Abriendo Alpha Packs De hoy Que yo creo que es de los mejores Abriendo Alpha Packs Que he visto en tiempo O sea Han tocado hielos negros Para el R4C A todo Dios A este también le tiene que tocar Venga 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 Que le va a tocar Que le va a tocar Que le va a tocar Al señor Tiburón Vamos Madre mía Bueno Venga Seguimos No pasa nada Que pintas Esa Twitch Con la cabeza Y el uniforme de ese verde Que pintas Venga Seguimos Seguimos Vale Profesional Los profesionales Muchas veces Son muy bonitos Obviar lo que he dicho Porque ese no era bonito No pero generalmente A mi cuando toca un paquete A ver Cuando toca un común A nadie le hace ilusión Pero cuando toca un profesional A mi me gusta En plan O sea No es como que Si toca un épico Mola mucho Si toca un legendario Mola muchísimo Oh que guay Me encanta esta skin común Pero Además Queda muy bien con esa cabeza Pero si es verdad Que cuando toca un profesional No es como Eh profesional Si no es como Joder profesional Puede usar algo muy guay Porque hay cosas profesionales Super chulas Vamos ahí Profesional Por aquí Vale ¿Ves? Te puede tocar esa mierda O te puede tocar cosas muy guays En plan Depende Vamos Yero negro para el R4C Conductor agresivo Vale O conducto No sé ¿Quién le pone los nombres? El juego en inglés Chicos El juego Bueno en inglés también Es que le debe dar pena Si lo traduces Pero bueno Bueno también es que es complicado Pone el nombre Todos los nombres Que tienen que poner ¿Cómo el macho? ¿Hielito negro? Quiero por lo menos para ¿Qué sé? Un hielo negro Para lo que sea Hielo negro para Yo que sé Para el cuchillo De De Jackal Skins de cuchillos ¿Os imagináis? No Porque apenas se ve el cuchillo En este juego No merece la pena Lo que molaría es hielo negro Para los accesorios O cosas así ¿Sabéis también lo que molaría mucho? Pues es en colores en las mirillas Eso molaría un montón ¿Verdad? Vamos para allá Oye Va a juego Con la skin que lleva De la Zofi O sea que Va más o menos a juego No es el mismo color Pero más o menos Guerra fría Universal Por ahí Vale Mezcla de frecuencias Esa skin Esa skin es súper bonita Porque además se ve rosa Cuando apuntas y tal Está súper chula Esa skin de la Ivana No vamos a negarlo Oye, oye, oye Espera Vamos a quitarle la mala suerte Hostia 8 alfapacks Uhhh Ay, ya está El hielo negro Hola No es hielo negro Pero ya está skin What the fuck No había visto esta skin En mi vida, eh Bueno, si la miento Si la había visto Una vez Pero no sabía Que tocase el alfapacks Se la vi a una cuenta Que tenía un montón de Qué guay, ¿no? Ay, bueno Mira, no ha tocado hielo negro Pero le ha tocado una pistola Rara Rara No, le va a tocar hielo negro Le ha tocado un hielo negro Pero estaba repetido Uuuu Bueno Ha estado bien Ha estado Uh, espérate Le toca antirres Ha estado bien No vamos a negarlo Bueno, pues Pues bastante Interesante Mira, ha tocado El conjunto completo Del sledge Espero que os haya gustado Este alfapacks Este lindo alfapacks Nos vemos en el próximo vídeo, gente Chao, chao